Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar a abrir esta caja. A mi hija Angélica le da mucho gusto recibir también la caja y ver qué es lo que trae adentro. Hoy le proporcioné un material o una herramienta que no sea muy filosa para ella, para que él pueda abrir. Y pues en este momento yo la verdad estoy muy emocionada porque ya quiero ver qué es lo que trae. Aunque yo hice el pedido y sé lo que pedí, pero la verdad estoy emocionada porque lo que encargué son productos de la nueva edición de color. Me encanta lo que viene el libro. Ahora quiero verlo y probarlo y sentirlo. Y pues me da mucho gusto podérselos mostrar. Además de que también parte de lo que encargué va para regalo de cumpleaños de una persona muy especial para mí. Creo que es un poquito complicado, ¿verdad? Está un poquito... un poquito pegado, un poquito pegado de más. Y creo que está como los regalos, ¿no? Ya quiero romper hasta la caja para que... para ver qué es lo que trae. Ahora sí que dicen que los de paquetería son como que el camión de los helados cuando éramos niños que pasaba el de los helados ahí con su campanita. Y salíamos de niños ahí esperando nuestro conito, nuestra paleta. Pues la verdad yo me emociono mucho cada que viene el de esta feta o el de DHL, dependiendo de la paquetería en el que yo la encargué. Cuando lo veo me emociono bastante. Ya la silla giró y giró y la caja nomás no se abrió. Viene bien selladito. Ahí va. Ahora a mi hijo también le encanta la idea de abrir la caja. Ya fue... Están como cuando el pastel primero uno y luego el otro. Vamos a ver cuáles son sus fuerzas. A ver. ¡Órale! Ahora sí, listos para empezar a ver el producto. Ahora vamos a empezar a ver lo que viene en esta cajita. Bueno, creo que vamos a tener que bajar la cajita porque de aquí vamos a pasar el producto al escritorio. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Vamos a retirar esas hojitas para un lado. Ponen la silla de aquel lado, hija, para que se quede libre el espacio. Esto viene como protección y así viene la cajita. Ok, miren nada más. Este es la mascarilla intensiva de 500. Sí, es este. Es este, 500 gramos. Edición navideña. Viene grandecito. ¡Uy, está hermoso la verdad! De hecho, vienen dos. Acá viene otra. Aquí está otra, miren. ¡Ay, qué emoción! Sí, listo. Ahora viene nuestro regalo, que es una fragancia para caballero. ¡Ay, es este excelente! Huele delicioso. La tengo para muestra. También tenemos ahora el Mua Mua. Este es el Mua Mua Milagros. A ver, vamos a ver. Este es el Mua Mua. Sí, Milagros. Ok. Y viene, este es un, voltealo. Estas son las células frescas de mango. Así. Estas son las células frescas de mango. Ok. Este ponlo acá, porque esto lo vamos a separar. Este viene como regalo. Este es, ah, esta es una fragancia Yatzil. Vamos a ponerlo de aquí al lado. Este, esto lo vamos a separar. Sí, ese está bien. Este viene siendo, es crema, es un gel corporal y una crema. Y, ¿qué más viene? Viene, este viene, el gel, es el gel restaurador de rostro. De siete aceites. Este viene junto con las células frescas de mango. Este es una crema de cinco capas, con ácido hialurónico. Así es. Ok. Este va dentro del pedido, va de este lado. Y estos dos van, esos dos van juntos y, y estos van dentro del pedido, este, la, el gel y la cremita. Lo vamos a poner aquí, acá, frente con los demás. Yo lo que quiero que vean es, cómo, cómo es que se armó el pedido, qué viene de regalo y qué viene de, y qué viene de pedido. Este es para sanitizar. Este viene de regalito. Este viene de regalito. Este viene, lo vamos a poner aparte, junto con el muamua y la fragancia cascabel. Este. Esos tres. Este son los esmaltes. Este es la línea de color, ajá. Lo vamos a poner acá, junto con lo que les he pedido. Ahí, todo eso lo vamos a sacar. Ajá. Ponos allá, juntitos, ponos. Y acá vienen, las sombras, los labiales. Estos son labiales. Sí, sáquenlos todos acá, ya, esto ya, después voy a abrirlos, para poderlos mostrar. Y encargué una muestra del bitábol. Esa muestra ya, sí. Eso sí, esa parte. Y vienen los folletos del mes de noviembre, vienen dos, viene el folleto del mes de octubre y viene la revista del mes. Eso es todo lo que viene en la caja. Y continuamos en un momento más, para mostrarle los productos fuera de su cajita. Miren, chicas, les voy a presentar todos los productos que me llegaron en mi pedido del mes de octubre. Y les voy a presentar en especial esta colección que la verdad me encantó. Es la colección Mandala. Y aquí ustedes van a poder ver ya un poquito los colores más de cerquita de los labiales. Este primero que ven ustedes aquí, es un labial acabado mate. Y el color es Bindi Red. Este que está aquí, este es el Bindi Red. Y este que está acá, es un labial de efecto reconstituyente y su nombre es Orient Gold. Aquí vamos a ver los esmaltes. Este color que está aquí, el más clarito, es el ocre. Y el otro es el color ébano. Ahora vamos a ver las sombras. Estas sombras son de color Cinnamon, Paprika y Curry. De estas, chicas, encargué dos de cada uno. Y la verdad me encantó. La pigmentación es muy buena. Son cremositos. Y sí tienen así como destellos brillositos. Aquí les presento lo que es el jabón corporal de Yatzil Romance. Y viene lo que es la crema corporal. Están enriquecidos con extracto de cacao, oliva y un complejo hidratante. Este es el Sud Duo Yatzil Romance. También viene su fragancia. En esta ocasión, no la encargué, pero con la fragancia y estos dos productos, tu cuerpo queda muy fresco, humectado y perfumado. Esta es la crema de cinco capas. Y esta es la mascarilla intensiva para cabello de edición especial. Ahora la cantidad es de 500 gramos. Y todo esto viene siendo lo que es mi pedido del mes de octubre. Y solamente por haber hecho mi orden, me llega de regalo la fragancia cascabel para caballero, la fragancia mua mua, el humidificador. Estos tres productos totalmente gratis, solo por haber realizado mi orden antes del 12 de octubre. Este que está aquí es un dúo que encargué en uno de los paquetes que pertenecen a la clase Club Estrella por ser una consultora que hace sus pedidos mes a mes, por constancia. Aquí vienen los folletos. Esta es una revista donde vienen las promociones. Este es mi folleto del mes de octubre y este es el mes de noviembre. Y aquí pues encargué una muestra del Vitabolio. Todo esto, chicas, por una cantidad de $2,311.84. $2,311.84. ¡Suscríbete al canal!